Y que buena pena Y es un bomba de sol que le ataco Pero ahora, con el original Opa, Joaquilina, viejo Y ya me cansé De amarte y de ver que tú ni en cuenta De meterte mis besitos a la fuerza De pedir y mendigarte, amor Ya me cansé Que me digas que conmigo que te esperan Que me grites que haría si te fueras Que me importa lo que digas, yo me voy Y que buena pena Traigo a mi santito de cabeza Pa' que entregan con tu olvido muchas piezas No hay dolor y no hay dolor Que buena pena Hoy torno tu adiós con todo y pena Hoy tiro tu recuerdo donde seas Ya me voy Ya me voy Yo ya me voy Hoy, que buena pena Ya me voy Ya me voy Ya me voy Que me digas que conmigo que te esperan Que me grites que haría si te fueras Que me importa lo que digas, yo me voy Que buena pena Traigo a mi santito de cabeza Pa' que traigo a mi santito de cabeza Pa' que traigo con tu olvido muchas piezas Que me importe con tu olvido muchas gracias No hay dolor y no hay dolor Que me importa lo que digas, yo me voy Que me importe lo que digas, yo me voy